Yo nunca, nunca me llamó la atención la portería, siempre en la cancha, y hasta que llegué a una edad, a los 12 años, yo me fui a probar a Pumas. Y pues yo la rechacé porque dije, no, yo estoy jugando fútbol en Puebla, entonces yo tenía exclusividad con Televisa, y pues quiero pensar, nunca me lo dijeron, pues me suena lógico, que Televisa dijo, ¿cómo, le estamos pagando? Y ese dice que juega fútbol cuando es actor, pues como que no entendían muy bien. Y tengo un personaje para ti, y yo, perfecto, encantado de la vida. Oye, ¿y qué personaje es? No, pues un marciano. Por Dios. Y yo, no, no, no. Creo que el ego es de las cosas más tóxicas con las que lidia el ser humano. Sí, de acuerdo. Y es extremadamente peligroso si no lo sabes manejar. Y yo ese día aprendí a enterrar el ego. Pero yo empecé a percatarme de eso, y México es un país que no acepta la crítica. Es poco aceptada la crítica. Por más que esta sea constructiva y esté sustentada, el día que tus pensamientos, tus palabras no corresponden o no van en sintonía con tus actos, dejas de ser tú. Y eso es una paz que yo busco todas las noches al irme a dormir. Amigos, bienvenidos. Bienvenidos todos con Toño, y el día de hoy un gran amigo nos acompaña. Además, yo lo he dicho millones de veces, yo soy admirador de su padre de toda la vida, desde que ella era un jovencito, un chiquitín. Bueno, no tan chiquitín, pero era mi ídolo en el Atlante, portero del Atlante. Bueno, Rafa Puente fue un personaje muy importante para mí desde que empecé a seguir a Los Portos de Hierro, igual que Rolo Urbañanos, por supuesto. Y hoy me da muchísimo gusto recibir a Rafa Puente del Río, que es su hijo y que, bueno, ustedes lo conocen perfectamente. Mi querido Rafa. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, Rafa. Un placer tenerte. Fíjate, es que a mí me encanta hablar de tu papá, porque tú estabas muy chavo y probablemente no tienes así mucha referencia de lo que se vivió. Pero Rafa Puente, tu padre, fue un autelhuama, un auténtico personaje. Fue un personajazo para los que somos atlantistas. Se fue a la América, bueno, pues cualquiera comete errores. Pero para los que somos atlantistas, fue un auténtico referente, Rafa Puente. A ti te gusta hablar de mi papá y a mí me infla el pecho hablar de mi papá, pero le tengo un gran cariño, una gran admiración. Y fíjate, Toño, me llama mucho la atención. Mi padre se retira muy pronto por las múltiples lesiones que tuvo en la rodilla. Yo no tuve la oportunidad de verlo jugar nunca a nivel profesional. Pero me llama mucho la atención, y no es presunción ni mucho menos, es así. Hay pocos contemporáneos tuyos que no, cuando me toca convivir con ellos y coincidir con mi papá, que no se refieran a mi papá como su ídolo en su momento, como lo estás haciendo tú. Entonces, para el poco tiempo que pudo jugar, pues sí es de llamar la atención el gran legado que dejó, ¿no? Y la imagen tan representativa, ¿no? A partir de muchas cosas muy particulares. Una de ellas, creo que la más distintiva, la valentía, ¿no? Era un arquero sumamente valiente y arrojado, ¿no? Era bravísimo. Bueno, déjame decirte, déjame decirte que los suéteres de Rafa Puente... Sí, eran un ícono. Era, claro. Sí, sí, sí. Y muchos, muchos nos comprábamos suéteres y nos poníamos nuestro cuello... De acuerdo. ...como Rafa Puente, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, cuando yo, hoy mi esposa Mariana, cuando empiezo a salir con ella, mi suegro, Jaime, que también es atlantista, Mariana le cuenta, hoy estoy saliendo con Rafa Puente. Mariana, la verdad es que no es muy futbolera, ah, ok, y luego mi suegro, ¿cómo es el hijo de Rafa Puente del Guama? Y Mariana, no, pues no sé quién es el Guama. No, era mío. Entonces, también es otro de esos. Y alguna vez le regaló a mi papá un suéter, de los pocos que le quedaban, ¿no? Porque sí eran, hermano, como dices, muy representativos. Muy, muy. Entonces, ¿tú nunca lo viste jugar como profesional? No, profesional no. A nivel amateur, sí. Sí, sí, claro. Pero profesional no. Bueno, ahí en el asturiano, ¿no? Sí, en el asturiano y en la liga esta ibero-mexicana, se llamaba. Y me acuerdo perfecto de una anécdota muy buena. Estaba yo viendo el partido y yo me iba atrás de la portería donde le tocaba atajar a mi papá y en eso tiran un pase filtrado, mano a mano el delantero contra mi papá. Y mi papá sale caminando así de lo más, con una frealdad absoluta, y le hace, ya, ya, hombre, ya pitó, ya déjala. Y el delantero se voltea a reclamarle al árbitro y sale jugando mi papá. Y dije, ah, mira, además tiene colmillo. Me acuerdo mucho. Esa imagen la tengo muy guardada porque sí, o sea, fue muy representativa por lo que exhibió, por ese colmillo y esa astucia, ¿no? Literal una especie de artimaña para tomar ventaja. El delantero volteando ahí a reclamarle al árbitro y salió jugando como crack. Muy buena anécdota. Oye, Rafa, el nombre, Rafael Puente, ¿te ha pesado, te ha servido? ¿Ha sido, seguramente ha pasado algo? Claro, claro. Con el nombre, ¿no? Mira, en un balance general, indiscutiblemente me ha funcionado porque es un compromiso y un legado extraordinario, sobre todo de valores muy sólidos, de construir una familia tan bonita como la que tenemos y de seguir el gran ejemplo de mi padre, ¿no? Entonces, yo a mi papá se lo he dicho siempre y se lo voy a decir siempre. Te cuento una anécdota. Y no voy a decir nombres porque aquí no se trata de descalificar a nadie, pero sí hubo momentos donde el nombre me pesó y jugó en mi contra. Y quienes en algún momento eran enemigos de mi padre se convirtieron, sin tener yo nada que ver, en enemigos míos. ¿Qué es una estupidez? Y en esa... Una tontería. En esa constante aspiración de tu servidor, de ser futbolista profesional en algún equipo en el que estuve, pues literal, cuando yo me había ganado la confianza del cuerpo técnico para debutar, se me hizo un lado y entonces me quedé sorprendido y el argumento que se me dio fue que el presidente de ese equipo prácticamente le había dicho al técnico pues mira, es que es muy fácil. Piensas poner a puente, si lo pones, olvídate del puesto, te corro. Eso me dijeron a mí. A mí no me consta, pero pues yo me había ganado un sitio y me lo quitaron. Entonces ese fue un momento donde me afectó. Y recuerdo mucho, en aquella época mi padre trabajaba en Televisión Azteca y algún día me sentó y habló conmigo y claramente me dijo mira, yo soy consciente de que mi forma de ser, mi compromiso y mi profesión actual a lo mejor a ti te aleja de tu sueño. Sin embargo, pues esta profesión es de la que vivimos tú, tu familia y yo y portar un micrófono conlleva una grandísima responsabilidad que yo nunca voy a dejar de asumir. Y entonces ese legado en vida de mi padre, de ser consciente de que sus comentarios me podían a mí de alguna forma afectar y truncar a lo mejor lo que era mi sueño en ese momento, pero que sus valores no le permitían atentar contra ellos y no se podía dar el lujo de prescindir de ese trabajo en ese momento. Ese es un legado en vida que a mí me dejó mi padre que no lo cambio ni por jugar en el Real Madrid que era mi máximo sueño. Y se lo he dicho siempre y hoy lo repito con mucho orgullo. Entonces realmente sí hubo momentos donde me afectó, pero en el balance general yo digo bendito sea Dios que me tocó tener un padre como él tan recto, tan honesto y pues ahí está su trayectoria y el hecho de que independientemente de que gente lo admire por lo que fue como deportista, mucha más gente lo admira por lo que es como ser humano. Y creo que también parte fundamental de eso es la compañía, la eterna compañía que ha tenido de mi madre que sin duda también es un ejemplar mujer. Sí, una gran familia. Gracias a Dios. Una familia padrísima. Digo yo, no conozco mucho a tu mamá, la he visto en algunas ocasiones en convivios y demás, pero la verdad es que cómo es importante el que ahora sí que adentro de la puerta de tu casa hacia afuera vengan todos estos consejos y enseñanzas y ejemplos también. Por supuesto. A ver, Antonio, tú lo sabes muy bien, en la vida hay atajos y hay seducciones y hay momentos donde uno se puede ver ahí literal seducido por, oye, aquí a lo mejor corto camino, pero pues no, la realidad es que con base en el gran ejemplo que yo he recibido en mi casa y que han recibido mis hermanas, pues así me he comportado y hoy tengo la obligación de permear este mismo ejemplo a mis hijos. Claro, claro. Oye, Rafa, la época, bueno, tú tienes etapas ahí muy claras, ¿no? Muy marcadas de jugador, de actor, de directivo, de director técnico y estás bien chavo. ¿Qué edad tienes? Cuatro, cuatro. Sí, estás bien chavo y ya tienes un recorrido de... He hecho varias cosas. Te falta ahí modelaje y te falta de comentarista. Comentarista, bueno, claro, por eso, y ahorita justo estábamos hablando de Anselmo Alonso, que fue el que... Muy buen amigo. El que te dio el banderazo de salida. sí, en mi primera experiencia especialmente en el tema de fútbol, o sea, como comentarista fue con Anselmo en una participación ahí en Televisa Deportes hace ya algunos años. Bueno, pero la etapa de futbolista, tú empiezas, buscas en Pumas primero. En Pumas, sí. ¿Cómo fue esto? Yo en Pumas, a ver, yo tenía muy claro que mis aspiraciones eran ser futbolista profesional. Siempre he amado esto. Pero no portero. No, no. Bueno, de hecho, mi papá, cuenta mi abuela en paz descanse, que mi papá jugaba en la cancha, pero se peleaba un partido sí y el otro también. Hasta que mi abuela le dijo, ¿sabes qué? Vas a la portería y ahí, pues por lo menos tienes menos roce y por ende hay menos probabilidades de que te pelees. Y pues terminó por surgir un gran portero, pero de origen mi papá no era portero. Igual que Santi y José Luis. Exactamente. Ellos dos jugaron en la cancha. Yo nunca, nunca me llamó la atención en la portería, siempre en la cancha y hasta que llegué a una edad, a los 12 años, yo me fui a probar a Pumas y me aceptaron en ese entonces la categoría más, la primer categoría de las fuerzas básicas de Pumas de su estructura era la de 13 años. Ahí se manejaban por años. Ahora se manejan por fechas de nacimiento. Y entonces en esa categoría me aceptaron, pero el señor Roca en paz descanse, no José Antonio, era el primer entrenador que recibía a todos los jóvenes que llegábamos ahí aspirantes a formar parte de la estructura de fuerzas básicas, me dijo, ¿sabes qué? Nos llenaste el ojo, pero estás muy chiquito, muy flaquito, vente el año que entra, que un año en esa edad sí representa mucho. Y regresé el año anterior, el año siguiente, perdón, y ahí empecé mi carrera como futbolista. Ya desde ahí empecé a entrenar todos los días y demás. Y en los Pumas estuve desde esa categoría, la de 13 años hasta el primer equipo. Pasé por todas, 13, 14, 15, 16, 17, tercera, segunda y hasta llegar al primer equipo sin la oportunidad de debutar. Roberto Zaporiti fue el entrenador que me subió al primer equipo. Y bueno, pues ya de ahí se empezó a dar mi camino en el fútbol y estuve mucho tiempo buscándole, intentando, tuve la oportunidad de debutar años después en el Atlante con muy poca participación. ¿Con quién? Con Miguel Herrera. Miguel Herrera fue quien me debutó, sí. Miguel Herrera y el auxiliar era el profe Cruz. Jugábamos ese torneo en Nesa. De hecho, tú te vas a acordar, el partido que yo debuté fue contra Jaguares de Chiapas, qué curioso. Yo debutó como futbolista en un partido de Jaguares de Chiapas y como comentarista en este que hablabas de Anselmo, también participando los Jaguares de Chiapas contra Tigres. Ese partido el Chamagol metió cinco goles. Me acuerdo perfecto, perfecto, me acuerdo ese día. El quinto gol, yo tuve participación, hay alguna participación en el quinto gol, el Chamagol hizo los cinco goles en ese. Y ya, ahí después salí de Atlante, le seguí intentando hasta que llegó un momento en el que con todo el dolor de mi corazón decidí abortar la misión, sobre todo la última fue, estaba en Necaxa, en Aguascalientes, con Raúl Arias de entrenador y acabó el torneo, se me notificó que no iba a tener oportunidad de seguir en el plantel y había una opción en Coatzacoalcos y ahí dije, la verdad, yo ya ir a Coatzacoalcos no quise en ese momento y ahí se terminó mi experiencia como... ¿Qué edad tenías ahí? 27 años. Usted todavía estabas... Sí, estaba joven. En una muy buena edad. De hecho, tiempo después, ya ejerciendo de actor, se me presenta este gusanito que nunca va a morir, que es el de la pasión por el fútbol y retomo la intención de ser futbolista. Yo estando ya en Televisa de actor y ahí intento otra vez con el Chelis en Puebla y fui con él a probarme y hice una pretemporada y justo estando en la pretemporada me habla Televisa para ofrecerme mi cuarta novela, iba a ser mi cuarta novela y era ya el protagónico y pues yo la rechacé porque dije, no, yo estoy jugando fútbol en Puebla, entonces yo tenía exclusividad con Televisa y pues quiero pensar, nunca me lo dijeron, pues me suena lógico, que Televisa dijo, ¿cómo? Le estamos pagando y él dice que juega fútbol cuando es actor, pues no, como que no entendían muy bien y de ahí, pues me quedé literal como el perro de las dos tortas porque ni me quedé en el Puebla del Chelis ni me quedé con este personaje que me ofreció en ese momento Carlos Moreno que era el productor de esa novela y entonces ahí entré en un periodo complicado de cierta crisis, vamos a llamarle así, porque quiero pensar, nunca me lo dijeron, pero recibí una especie de veto en Televisa que me suena lógico, insisto, y pues no me hablaban a ningún casting y yo seguía cobrando mi exclusividad, pero no recibía la oportunidad de ir a probarme en algún, el casting es la prueba que hacen los actores para quedarse en un proyecto y pasó un tiempo bastante largo hasta que en su momento fui a hablar con la gente de Televisa y le dije, oye, pues no es mala onda, pero sí cobro esta lana, pero no puedo ganar más y me han hablado de otros lados, no me puedo ir porque tengo una exclusividad, pues qué onda, qué pasó conmigo, dame chance y ahí yo les propuse que me canalizaran con Javier Alarcón al área de Televisa Deportes, me gusta el fútbol, le entiendo al juego, llevo muchos años en esto, creo que me sé expresar bien, no, 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 tú funcionas muy bien de actor, olvídalo, tú aquí te quedas, salí de la oficina, no había salido del estacionamiento de Televisa San Ángel cuando recibí una llamada de la secretaria de este personal para decirme, el martes te recibe Javier Alarcón en Chapultepec y ahí voy a visitar a Javier y Javier ahí es cuando me dice, oye, ya no vas a actuar y yo, pues no, ah bueno, perfecto, yo ya hice la programación de esta semana pero en la que sigue te programo y empezamos a darle y así arranqué mi experiencia como comentarista. En esta etapa de actor, tú sales del CEA, del, bueno, yo nunca he ido a una clase, no conozco nada de eso, pero dicen que realmente es, o sea, sí es muy exigente, sí, sí, pero a la vez es, o sea, es un aprendizaje bárbaro para el que busca eso, ¿no? Es muy enriquecedor porque es muy introspectivo, te obliga a confrontarte contigo mismo, es mucho, tiene una exigencia física porque parece que no, por una clase de actuación acababas exhausto, pero de forma paralela tiene una exigencia mental, ¿no? Sí. Y el actor como, yo no sé, es algo con lo que yo no me sentí tan identificado, o sea, lo ejercí con mucho respeto y con profesionalismo, pero no es algo que me apasionó, pero fue muy enriquecedor para mí y obviamente me dio muchas tablas que más adelante me han servido, indiscutiblemente, ¿no? En los medios, como entrenador, o sea, para pararte frente a un grupo y transmitir tus ideas, o sea, y entender esa capacidad de tener una buena dicción y todo lo que es muy relevante en los medios de comunicación y en la profesión de entrenador, sin duda alguna, o sea, yo hoy, Toño, en retrospectiva, sigo sin entender qué detonante en mi vida me llevó a estudiar actuación, o sea, no encuentro el porqué, sin embargo... Alguien te tiene que haber dicho, ¿no? No, 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 fue el destino, o sea, literal fue el destino, no creas que yo lo busqué, ni mucho menos. El proceso fue, yo me retiro del fútbol, yo estudiaba en el ITAM, Administración de Empresas, retomo mis estudios, ya retirado del fútbol, pero pues yo tenía una dependencia económica, porque en el fútbol, si bien nunca cobré grandes cantidades, pero pues ganaba mil lanita, entonces era independiente económicamente, aunque seguía viviendo en casa de mis papás, y de repente, pues de traer aquí algo de lana para salir con una amiga, ahora ya no traigo ni para ir al cine, entonces pedirle a mi papá otra vez después de 10 años de no pedirle, era como un conflicto así de... Entonces ahí, en esa época, estando yo en el ITAM, estudiando, una amiga en ese entonces, argentina, modelo, me dice, oye, pues métete a una agencia de modelos y empieza a ir a castings de anuncios y pues los pagan bien y pues es un complemento con tu estudio. Ah, pues órale, y me tomé unas fotos caseras, las llevé a una agencia de modelaje, me aceptaron y me empezaron a mandar a castings. Cada ridículo hice varios castings. Memorables, que hoy los recuerdo y digo, ay, Dios mío santo. Y ahí iba yo a los castings, eso sí, lo tengo que reconocer, un taco de ojo en los castings. ¿verdad? Hijo, eran horas de espera porque mucha gente iba, había mucha demanda, mucho extranjero, entonces presentabas y si eran largas, no era como ahora con el celular que te distraes, en esa época sí había celulares ya, pero pues no esta comunicación tan fluida de redes sociales y demás. Pero no necesitaba redes sociales con las que veías pasar y decías, yo aquí me quedo otras dos horas sin problema. Y en esa, en ese ir constantemente a los castings, un día, de la nada, yo esperando en uno de ellos, se me acercan y un personaje que estaba ahí que yo ni conocía, me dice, oye, ¿no te interesaría estudiar actuación? Y yo, pues no, no, la verdad no, muchas gracias. No, es que mira, yo trabajo en Televisión Azteca, el Cefat se llamaba la escuela de Televisión Azteca y creo que tienes muy buen perfil y estamos buscando gente y yo, déjame tus datos y te aviso. La verdad es que la tarjeta creo que la tiré, o sea, cero me llamaba la atención. No te miento, Toño, literal, al día siguiente, en otro casting, en otro casting, perdón, porque había que ir todos los días y complementarlo con el estudio, me pasó exactamente lo mismo, pero del CEA. Yo me imagino que había gente reclutando potenciales talentos. Claro, claro. Que pasaba mucho, la verdad, por el físico, porque no me dijeron porque me vieron hablar ni actuar, ni mucho menos, simplemente era de los que estaban ahí sentados en la sala de espera para entrar a hacer el casting. Y me dicen lo mismo del CEA un día después, entonces ya ahí me brincó y dije, pues a ver, ¿por qué no? Entonces empecé a explorar esas dos alternativas, una me pedía, la de TV Azteca, estudiar la carrera que duraba tres años y era de ocho de la mañana a ocho de la noche. Yo dije, imposible. Y el CEA, por mi edad, me dijo, no, es que tú entrarías ya a un curso especial que dura un año, no tres años. Ah, ok, perfecto. Yo tenía un Passat, lo vendí y me compré un CEAT y con la diferencia de uno y otro coche, porque había una diferencia en precio, con ese dinero lo guardé y dije, ese dinero va a ser del que voy a vivir durante este año, o sea, para no pedirle a mi papá. Y ahí me rifé todo ese año estudiando en el CEA de ocho de la mañana a ocho de la noche y sin tener ingresos, sin tener tiempo para trabajar y mi ingreso era, pues, ir sacando poco a poco lo que me había quedado de diferencial entre la venta de un coche y del otro. Y así estudié actuación y justo terminando empecé, bueno, no, antes de terminar fue cuando hice mi primer proyecto. Sí, porque luego, luego están buscando a la gente que está ahí en clases, digamos, ¿no? Y mi origen de actor es memorable, memorable. Porque mi abuela en paz descanse va a una comida y se encuentra Lucero Suárez, productora de... Mi papá es Rafael Puente Suárez. Entonces, era prima segunda de mi papá, pariente lejano. Y mi abuela, pues, muy contenta, presumiendo que su nieto está en el CEA y le habla a Lucero de mí. Entonces, yo sin saber de esta reunión de mi abuela, llego el lunes a estudiar. Ya estaba por terminar, me quedaban dos meses y medio, más o menos. Y me hablan en el CEA y me dicen, oye, se está buscando Lucero Suárez. Y yo, ¿quién es Lucero Suárez? No, no te entiendes ni idea. No, está en tal oficina y ahí voy a buscarla. Y voy, llego, obviamente, ya cuando me dijeron que era una productora, te lo digo tal cual es, mi inmadura mente iba diciendo, uy, Rafa, ahora sí, ya te van a ofrecer un personaje de galán. Yo era bueno para el ligue y además muy valiente. Dije, ahora sí, no las voy a tener que ligar, me van a ligar a mí las mujeres, literal, imagínate lo inmaduro. Eso iba procesando, te lo juro por Dios que mi mente iba procesando eso. Pues llego, me siento, Lucero, ¿cómo estás? Oye, estuve con tu abuela, que no sé qué, ah, sí, ¿quieres trabajar? Sí, claro que sí, hombre, con mucho gusto. Yo estoy produciendo una novela que se llama Pablo y Andrea. Ah, perfecto, era una novela infantil de las cuatro de la tarde. Y tengo un personaje para ti. Y yo, perfecto, encantado de la vida. Oye, ¿y qué personaje es? No, pues un marciano. Por Dios. Y yo, no, no, no. Te lo juro, o sea, literal, me apareció el diablito y el angelito, ponle la forma que quieras, el bien y el mal, lo que quieras. Y el diablito, que era el ego, me decía, Rafa, mándala, pero no vas a ser marciano, tú estás para ser el galán de la novela. Y el angelito me decía, órale, ¿quién te dijo que ser actor iba a ser fácil y que ibas a empezar así de, dale, y afortunadamente escuché al angelito y hice el personaje de marciano. Yo esperanzado, Toño, con esto termino esta anécdota, que el marciano, pues por marciano, por lógica, mi cabeza procesó, pues voy a traer una máscara, ni quien sepa que soy yo. Sí, toma tu máscara. Oye, pues y el marciano, ¿cómo es el vestuario? A ver, traigan el vestuario y ahí traen un traje plateado así. Dicen que la tele engorda, pues esa madre te hacía engordar 15 kilos. Entonces yo, así literal, le he puesto un traje, así, hace cuenta del muñequito de Michelin, el blanco ese, así, no me podía ni mover, yo, ¿qué es esto? Bueno, y la máscara, no, no hay máscara, es tu cara tal cual, nada más te ponemos unos pupilentes de cebra, Dios mío santo. imagínate, corte a grabando el último capítulo de la novela con las actrices ahí y yo sentado así con mi traje de marciano, ya estás, no me ligo a ni a media, caray, con este, entonces, así empecé como actor. Y hoy, hoy, en retrospectiva, veo esa historia y digo, pues qué padre, qué buena historia y me siento muy orgulloso de haber aceptado y de haber vencido a Lego. Ese día, yo creo que el Lego es de las cosas más tóxicas con las que lidia el ser humano. Sí, de acuerdo. Y es extremadamente peligroso si no lo sabes manejar y yo ese día aprendí a enterrar el Lego. Nunca se me va a olvidar, tú lo ubicas perfecto porque eres atlantista, Fede Vilar, Fede Vilar, era mi compañero, dos años antes o año y medio antes de esto que te estoy contando. ¿Qué onda wey caminando ahí en Perisur y veo a Federico caminando con su hija y lo veo y veo que se empieza a reír y yo, ¿de qué se ríe este? ¿Qué onda Fede? ¿Cómo anda? Hija, mira, o sea, pues se reía en buena onda. Mira, hija, él es el marciano de la novela que estamos viendo. No, me quería morir así, ¿dónde me meto? Entonces, así fue mi arranque, mi incursión como actor. Después tuve un par de proyectos más ya con personajes de Galán y después vino este tercer, esta, bueno, que hubiera sido la cuarta invitación que la, yo la decliné por mis intenciones de volver a jugar fútbol. Y bueno, ya está buenísima la historia, no manches. Por cierto, me quedé pensando, ¿tienes, tienes este, videos de eso o no? Pues fíjate que no tantos, pero sí, de hecho yo doy una plática donde hablo principalmente de lo relevante que es reinventarse en la vida porque creo que puedo ser un claro ejemplo de cómo me he reinventado y cómo no se me viene la noche y no tengo ningún problema y no estoy convencido que no hay nada más digno que pedir trabajo y no hay trabajo indigno y entonces, pues ¿cuál es el problema? Si hoy me toca ser actor, pues soy actor y trato de ser el mejor y si mañana, obviamente tengo aspiraciones, sueños y preferencias, pero de repente la vida te va llevando por lugares donde uno no quiere pero pues tiene que entrarle al toro por los cuernos. Entonces, he tratado de recopilar cierta información. Tengo algunos pequeños clips ahí que están, porque además para acabar el marciano hablaba el marciano hablaba al revés. ¿Cómo? O sea, literal, en lugar de decir toño, decías oñot. No me digas. Sí, y entonces ahí te encargo. Primer, primera escena. Me tardé, mi primer llamado de actor, de marciano, me tardé hora y media en ponerme los pupilentes de cebra. Mi vida había usado, entonces ahí estaba yo. Yo decía, ¿qué sé? O sea, me quería ir, quería llorártelo. Bueno, ya me los pude poner y ahí voy con mi traje caminando como si estuviera en la luna. Y cuando por fin vamos a empezar a grabar, en las novelas se usa mucho el apuntador por el volumen de escenas que tienes diario. Entonces es difícil aprenderte. Sí, muy difícil. Entonces, bueno, ahí está el apuntador. No es, te lo juro por Dios, ¿eh? Y empieza primer escena y cuando iba a intervenir yo y el apuntador empieza a leer lo que yo tenía que decir y uno, pues literal repite lo que va escuchando, el apuntador dice, ah, caray, esto está medio complicado, o sea, no podía ni leerlo. Entonces, corte, ah, quítate el apuntador y apréndetelo, ya, pues órale a darle. Y entonces, pues empieza como podía y hablando yo al revés. Sí, oñot, una vez, una palabra está fácil, ahora échate una frase al revés toda, se vuelve bien complicado. Y me acuerdo que la primera frase la dije como pude y baja la directora de escena y me dice, oye, es que matiza, y yo, matiza qué, esto no tiene ningún sentido. No, fue un reto, o sea, fue un reto para el ego y actoral muy bravo. Muy bravo. Muy bravo. Hablaba al revés. ¿Sabes que yo hablo, yo hablo al revés? ¿En serio? Sí, sí, pero una o dos palabras. Bueno, por ejemplo, leafar etneup. Sí, sí, sí. Yo puedo hablar al revés, es chistoso. Si quieres te recomiendo, si la vuelven a hacer. Fíjate, por ejemplo, oxac, casco, ¿no? Este, botella, botella, ayeto. O sea, sí, sí hablo al revés. Es muy chistoso. Pero es que ahorita me llamó la atención. Hablaba al revés, por Dios. Es más, el marciano se llamaba Carlos y era Solca. Solrak. Bueno, yo decía lo que Dios me daba a entender. Cuando me decían, matiza, yo sí que voy a matizar. Obviamente le ponían subtítulos abajo. Y entonces, no te decía nada. No, una experiencia muy, muy, muy buena. Muy, muy buena. La recuerdo además con mucho cariño. Porque te digo, sin duda fue un momento catártico en mi vida. Indiscutiblemente. Y me enorgullece mucho cómo lo abordé. Porque de verdad iba yo diciendo, ahora sí, agárrate. ¿Y cuál? Y la madurez llegó, pero muy rápido. Sí. Y te obligan, pues sí, sí. Pero eso son, al final, herramientas que te permiten enfrentar la vida de mejor forma. Ah, sin duda. Y entonces, quisiste volver, ya no pudiste volver. Y se da después, después se da lo de, lo de televisión. Pero quise volver a dónde? ¿Con el Puebla? Ah, bueno, ahí intenté jugar otra vez, sí. Y ya no se me dio la oportunidad y ahí sí ya fue definitivo, mi último adiós en el tema. Ah, y después vino lo del Marciano. No, no, lo del Marciano había sido antes. Ah, ok. Fue lo del Marciano, fue Código Postal, Palabra de Mujer, que fueron mis tres novelas, y ahí físicamente yo estaba muy bien, se entrenaba mucho, jugaba partidos, y ahí dije, no, tengo que intentar otra vez jugar. Y ahí fue cuando fui al Puebla, y ahí es cuando me ofrecen este nuevo personaje, que no acepto, y ahí viene ese periodo prolongado de cobrar la exclusividad, pero no ir ni a castings, y ahí surge la oportunidad de entrar a la Televisa Deportes. Oye, antes de dejarlo de las telenovelas, ¿qué tal, qué tal son los, los actores? Esos actores, tanto los ya de, de muchos años, como los galanes, como las actrices espectaculares, ¿es difícil ese ambiente, o realmente es algo que se puede manejar sin ningún problema? No, que esa es una muy buena pregunta, yo creo que sí es difícil. En mi experiencia, yo siempre digo que el ego, vuelvo a lo mismo, parecen egos ahí flotando, y entonces que si se me ve un pelo despeinado, y entonces es una competencia constante por verse mejor, te voy a contar una anécdota, insisto, no voy a decir nombres, pero yo la viví, no me la platican, yo estaba sentado en el foro, esperando para grabar una escena, y esa, salía la actriz, una primera actriz, salía, y veía, éramos tres personajes en esa escena, una actriz joven, una actriz consagrada, y tu servidor, entonces salía y la veía, no, se ve mejor que yo que se cambie, cuatro veces la hizo cambiar, por Dios, y decía, mija, pues tiene 20 años menos que tú, se va a ver mejor que tú, y esa fincha escena, nos tardamos en poderla grabar, 45, 50 minutos, se cambió cuatro veces de vestuario, la actriz joven, porque la actriz consagrada, decía, se ve mejor que yo, y yo, no, bueno, ahora, hay de todo, ¿no? Esto es una anécdota mala, hubo, yo tuve excelentes compañeros, sí, no te puedo decir, no te digo que tengo amigos que conserve de esa época, pero, es una experiencia divertida, pero sí creo que el ego y la vanidad, sí son cosas bastante presentes en ese ambiente, y a veces complican el, pues el que haya armonía, y el que haya buena camaradería en el trabajo, ¿no? Ahora, cuando llegas a, lo que es ahora tu DN, que era Televisa Deportes en ese entonces, eh, ¿ya traías la idea de ser técnico, o todavía no? Ahí surgió, ajá, realmente ahí, cuando yo entro a Televisa Deportes, y empiezo a ver el fútbol desde otra perspectiva, porque antes lo vi muchos años, toda mi vida, pero pues como jugador, sí, sí, ahí me surgió el gusán, y te dije, no, esto, yo quiero ser entrenador, y quiero ser entrenador, y voy a ser entrenador, y antes de los 40 años, voy a dirigir en primera, y yo soy así, y lo que está en tu mente está en tu vida, y soy aferrado y echado para adelante, y entonces empecé a estudiar mi curso de entrenador, y te soy muy honesto, y bueno, tú lo recordarás porque fuimos compañeros, yo arranqué en los medios de comunicación, creo que despunté rápido, pero ese despunte también, por momentos yo era bastante agresivo en mis juicios, evidentemente he madurado, y he entendido la industria, porque ya la viví de las distintas áreas, desde todas las áreas que existen en torno a ella, pero yo era bastante agresivo, entonces yo me empecé a percatar, de que mis juicios tan agresivos, en los medios, siempre me comporté acorde a mis valores, y a lo que me inculcó, si no ibas a decir una cosa que no creía, por supuesto, tú sabes perfectamente la responsabilidad, que conlleva aportar un micrófono, pero yo empecé a percatarme de eso, y México es un país que no acepta la crítica, es poco aceptada la crítica, por más que esta sea constructiva, y esté sustentada, es poco aceptada la crítica, entonces cuando yo me empiezo a percatar, primero me despierto el interés, me despierta el interés por ser entrenador, pero de forma paralela, me empiezo a alejar de que me puedan dar oportunidades, por estos juicios que yo emitía, entonces yo tomo la decisión, sabes que me tengo que desmarcar del micrófono, porque si no me desmarco, me va a costar el día de mañana mucho trabajo, poder recibir una oportunidad como entrenador, como no tenía mi título de entrenador, y no podía ejercer de entrenador, entonces dije pues de directivo, y empecé a explorar alternativas para ser directivo, y ahí entra lo que siempre me ha distinguido, que soy extremadamente proactivo, y entonces pues empiezo, oye tengo un proyecto, y lo llevo ya a un lado, y toco la puerta, y creo que soy un claro ejemplo, de que las puertas, lo digo como con respeto, es una analogía evidentemente, las puertas no se tocan, se tiran a golpes, así, y si toco la puerta, y me la cierran en las narices, que me han cerrado muchas, me doy la vuelta y toco la ventana, oye acá estoy otra vez, aferrado, pero eso me ha abierto una cantidad de puertas, y entonces en esa búsqueda de una nueva oportunidad, se me presenta la oportunidad de ir a trabajar a Chivas, con Jorge Vergara en Paz y Descanse, esa oportunidad por ejemplo yo no la busqué, esa me llegó a mí, o sea ellos me buscaron a mí, pero previo a esta de Chivas, yo ya había tocado varias puertas en distintos lugares, para desmarcarme del micrófono, ojo no porque no me gustara, porque en ese momento yo sentía, que mientras tuviera yo un micrófono, y mientras fuera ese crítico tan severo, pues mis posibilidades se iban a alejar, o sea no era el camino que, era mi percepción en ese momento, ojo siempre ejercí la profesión, con total y absoluto respeto, y jamás en la vida me guardé nada, y tengo anécdotas memorables, y te digo otra vez, no digo nombres, pero un día me pasó, llegando a un programa, oye va a venir tal personaje, no le puedes preguntar, ni A, ni B, ni C, yo tenía tres meses en esta industria, tres, y tenía dos hijos, que se dice fácil, quedarte sin chamba, y hacerte el valiente, pero cuando tienes que llevarle la comida a tus hijos, y a tu mujer, ya no es tan fácil, claro, pues es que mira, sabes que, yo entro y digo lo que quiero, y pregunto lo que quiero, o no entro, no, es que no puedes, es la línea editorial, no, pues con lo permiso, y me fui a mi casa, y yo iba caminando al coche, y parecía Bambi, las piernas me temblaban, y dije me van a correr, y no me corrieron, y fui marcando, y fui, me fui ganando un terreno, a partir de, pero ojo, siempre sustentando mis juicios, sí, sí, claro, no nada más descalificando, porque sí, obviamente me equivoqué en muchos juicios, por supuesto que sí, porque soy humano, pero siempre sustenté el porqué de mi, de tus decisiones, de mis argumentos, entonces bueno, ahí me desmarco un poco de esta, o con esta intención, y entro a trabajar con Jorge Vergara en Chivas, de directivo, y qué tal, duraste poco tiempo, poco tiempo, seis meses, Jorge, yo siempre le estaré agradecido, por la oportunidad que me dio de trabajo, yo en mi casa me enseñaron tú, a donde vayas, entras por la puerta de enfrente, y sales por la misma, ese es un tema, que mamé en casa, y que lo voy a replicar, en cualquier lugar en el que trabaje, y hasta el día de hoy, afortunadamente así ha sido, pero en ese, en ese trabajar con Jorge, pues sí tuvo su complejidad, Jorge era, por momentos era visceral, por momentos de repente se aceleraba, y te quería tomar decisiones, y venía acostumbrado a que, bueno, está bien, la cómoda, la fácil, Toño, es pues, yo, para donde vea que corre el agua, ahí me aviento, y nado de muertito, y claro que es seductor este barco, chivas, me pagan bien, estoy en reflectores, pero yo, no, no, no concibo la vida así, para mí, el día que dejas de ser congruente, tienes un rezago en tu vida, importantísimo, el día que tus pensamientos, tus palabras, no corresponden, o no van en sintonía con tus actos, dejas de ser tú, y eso es una paz, que yo busco todas las noches, al irme a dormir, el saber que soy congruente, y entonces apelando a esta congruencia, pues yo tuve extremado, o sea, constantes debates con Jorge, porque pues yo, pues literal, tú tenías tus ideas, exactamente, tus conceptos, que además son ideas, que yo le puse claras, desde un principio, le dije mira Jorge, el capitán de este barco eres tú, y el marinero, o uno de los marineros, de este barco soy yo, tú decides el rumbo, hacia dónde quieres que vaya tu barco, porque el barco es tuyo, y yo como marinero, decido si me subo a ese barco, o si me espero a otro que venga, así de sencillo, nada más, y entonces, cuál es el rumbo, que tú quieres trazar de tu barco, hacia dónde lo quieres orientar, ah no, pues yo quiero esto, un equipo que si pierde, pierda ganando, un entrenador que proponga, que sea valiente, que salga a ganar los partidos, no a no perderlos, ah perfecto, me identifico con esa filosofía, adelante, corte a, hay que nombrar al entrenador, porque cuando yo entro a Chivas, yo había acercado la posibilidad, de que Ricardo fuera entrenador, Ricardo Lavolpe, nombraron a Lavolpe, pero a mí todavía no, a mí me nombran después, pero ahí justo Lavolpe sale, por el tema este del apodólogo, ah sí, ahí sale, y entonces empieza el debate, para elegir al entrenador de Chivas, y no digo nombres, porque insisto, no se trata de eso, pero empiezan los nombres, y las propuestas de Jorge, eran la antítesis, de lo que yo creía, que necesitaba el equipo, porque son entrenadores, que privilegian el no perder, entonces oye Jorge, pues es que, si es este, te agradezco mucho, pero yo no entro, de hecho esa anécdota, es memorable, yo trabajaba en Televisa, yo estaba acreditado, para ir al Mundial, del 2014, yo le marco a Javier Alarcón, para decirle, que no cuente conmigo, que me voy a las Chivas, tenía un acuerdo de palabra, con Jorge, nada firmado, y Javier, pues en su momento, se molestó, porque yo iba, en una línea ascendente, de consolidación, se molestó bien, o sea, normal, una molestia, de que perdió un elemento, que a lo mejor consideraba valioso, lo cual pues yo, agradecía mucho, y sin haber firmado, llegamos a esta primera reunión, donde me entero, que la golpe es cesado, del cargo, por el incidente, de la podóloga, y entonces estamos así sentados, y está ahí, un aspirante, a la dirección técnica, de las Chivas, yo llego a la oficina, de hecho yo venía escuchando, en el radio, en esa época, te acuerdas de un programa, muy escuchado, en la mañana, Estadio W, claro, y no, pues tal personaje, va a ser el entrenador de Chivas, y yo no, no puede ser, es que es la antítesis, de lo que Jorge y yo platicamos, o sea, no creo que sea él, no, pues no, sabes, ahí estaba sentado, entro a la oficina, a la sala de espera, de la oficina de Jorge, y el personaje, y ahí en la madre, hola, ¿cómo estás? bien, me senté, y obviamente, perdón la expresión, pero ya sabes que, aquí, porque yo insisto, tenía dos hijos, oye, este señor, pásele, y voy con la secretaria de Jorge, no, pues ¿cómo pásele? y yo, ¿qué onda? si yo soy directivo, no, no, me dijeron que tú te esperes aquí, como león enjaulado, en la sala de espera, de la oficina de Jorge, en paz descanse, dando vueltas, le marqué a mi padre, oye, traigo este problema, o sea, yo no puedo entrar aquí, pero ya me quedé sin chamba, no te preocupes, o sea, trabajo vas a encontrar, tú, plántate firme, como eres, y lo que acordaste, y si no, pues ni modo, no te preocupes, porque yo, ya casi casi, mi acreditación para el mundial de Brasil, Javier, casi casi la había roto, 40 minutos ahí, como león enjaulado, así, nervioso es poco, hasta que, escucho, en un segundo piso, abren la puerta, sale, y se va, este personaje, que él no tenía nada que ver, pues él qué, no, él estaba buscando trabajo, exactamente, ahora sí, pásale, y ahí voy para adentro, y así como entré, me siento con Jorge, y le dije, Jorge, estábamos cuatro personas en esa sala, Jorge, cómo estás, buenas tardes, buen día, perdón, oye, este, me parece una falta de respeto, que entrevistes a un entrenador, sin incluirme a mí, que soy directivo, y que en teoría, me acabas de invitar al proyecto, y así, es tu equipo, tú decides qué hacer, se maneja como tú digas, como te lo dije hace un par de días, en tu casa, nada más que si tu forma de trabajar es esta, a mí no me interesa, te lo agradezco mucho, no, no, pero a mí no me amenaces, así, no, yo no te estoy amenazando, el dueño eres tú del equipo, y tú eres el que marca la pauta, y yo soy el que decide si entro o no entro, así, yo no creo que no vamos a llegar a ninguna parte, hazme parte de la entrevista, y entonces yo cuestionaré a este entrenador, porque yo creo que es la antítesis de lo que tú y yo platicamos hace dos días, este entrenador no es ese entrenador que si pierde va a perder ganando, este entrenador va a privilegiar el que no le meta en gol, que está bien, yo no estoy diciendo que, y es un gran entrenador, pero no es, no va en sintonía con la filosofía que tú y yo, bueno, que tú pregonas y que yo comparto, no, bueno, a ver, entonces, ¿quién? y ahí empezamos así a, a debatir, pero fue un precedente que senté así de, yo aquí, de comodino, de, sí a todo, no voy a estar, y si duro un segundo, pues duro un segundo, si duro diez años, duro diez años, pero congruente siempre, como te lo dije, yo soy un tipo que dice lo que piensa, pero que piensa lo que dice, entonces esa anécdota, son momentos que en mi vida me han marcado, pero te quedaste, sí, sí me quedé, y se quedó ese técnico, no, 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 por supuesto que no, si hubiera quedado yo me hubiera ido, y después este se cayó, y buscaron a otro que también era la antítesis, y literal estábamos en un comité, y éramos ocho personas en ese comité, a ver, ¿quién dice que este personaje sí? y levantaron la mano siete, ¿quién dice que no? y el único de los ocho fui yo, se salieron, le hablaron, obviamente cuando se salieron a hablar, yo me persiné y dije, pues a ver dónde trabajo ahora, porque es ocho contra uno, y pues resulta que este personaje, la fortuna me sonrió, no quiso entrar, entonces ese no entró, pero no porque, no, no por mi negativa, no entró porque no, no se arregló, no aceptó, no se arregló, y pues se quedó, y entonces ahí entramos en, en ese debate de analizar, y después elegimos un técnico que me parece que no, pues no cumplió con las expectativas, pero que su filosofía de juego correspondía con lo que Jorge y yo, bueno, no habíamos acordado, porque no con lo que Jorge pretendía de su equipo, y que yo me identificaba. Y a ti te gustaba. Exactamente. ¿No? Oye, después de, después de lo de Chivas, bueno, ¿por qué te fuiste de Chivas? No, me voy de Chivas porque empieza la crisis, el equipo, traemos cuatro entrenadores, los entrevistamos, y de repente Jorge de la nada sacó de la manga a uno de estos dos, de los que te hablé, y entonces ahí le digo, gracias, lo platicado, es lo platicado, y la congruencia es la congruencia, y no es negociable en mi vida, te agradezco mucho, y entonces pues ya salgo de Chivas. Y te regresaste a México. Me regreso a México, y en ese momento me busca ESPN, y empiezo a trabajar en ESPN, y ahí ya, ya el gusano, si el gusano era de este, también era un anaconda, y de ser entrenador, o sea, pero gigante la aspiración, y claramente, vuelvo a lo mismo, apelando a la congruencia, a ver, ESPN, qué complacido me siento de que me inviten, de que piensen en mí, desde el día uno, que te quede claro, voy a aportar el micrófono con total y absoluta responsabilidad, y voy a decir lo que tenga que decir, no voy a acomodar mis comentarios para abrirme un espacio de trabajo en otro lado, que hay muchos que lo hacen, pero que quede claro que voy a estar buscando trabajo de entrenador, aún así, te interesa que yo forme parte, sí, por supuesto que sí, perfecto, firmamos un contrato, y empecé a trabajar en ESPN, y dicho y hecho, estaba yo tocando, y tocando, y tocando, y tocando puertas para ser entrenador, y se da lo de lobos, se da lo de lobos, pero también, es por eso, qué rico espacio, y qué padre, Toño, porque en estos espacios uno puede compartir todas esas cosas, porque luego de afuera la gente descalifica con mucha facilidad, y dice, ay sí, que porque su papá, y porque, en mil tonterías que se dice, te la cuento como es, yo estaba en ESPN, yo tenía un contrato de dos años al que le quedaban ocho meses, y tenía de ESPN una oferta para extender este contrato que estaba corriendo por tres años más, con un aumento del 30%, es decir, iba yo en una línea ascendente, muy bien, muy bien, y además escribía yo en el periódico récord, lo cual que me generaba un ingreso adicional, y de repente, de estar toque y toque y toque las puertas, porque se dice fácil, ah sí, el que entrenó a los pumas, y que lo corrieron por malo, sí, está bien, vete al origen, porque ahí es donde vale la pena, ahí, esos son los, los realmente, los ejemplos, de vida, de que yo me enorgullezco de haberlos vivido, y con mucho gusto los comparto, me habla Lobos, oye, corremos a nuestro entrenador, lo corrimos, nos quedan cinco partidos, te invitamos a trabajar con nosotros, ok, cinco partidos, un contrato de dos meses, y yo todavía tenía dos hijos en ese momento, ay caray, y ocho meses de contrato en ESPN, en ESPN me quedan ocho meses, y tres años, me están ofreciendo tres años, escribo en el récord, voy así, pero quiero ser entrenador, nadie me va a dar la oportunidad, no me van a ofrecer el Real Madrid de arranque, pues no me lo van a ofrecer, ay caray, bueno, y qué, cuánto me pagas, el 45% menos, de lo que yo devengaba en ESPN y en récord, ups, y un contrato de dos meses, hay que tenerlos bien, no, no, te lo digo con todas sus letras, hoy me vuelve a pasar, no sé si los tendría, cómo ves Mariana, que es mi esposa, pues es tu sueño, dale, pues órale, por eso yo a ella le tengo un gran respeto y agradecimiento, por acompañarme en eso, que no es fácil, porque su postura pudo haber sido mucho más conservadora, y dale, además agrégale que a vivirte a otra ciudad, todo lo que eso implica, pues órale, vamos, ESPN lo prometido, lo platicado es, o lo prometido es deuda, aquí estoy, busqué esta oportunidad, no, esta es tu casa, muchas gracias, hasta aquí llegamos, firmo con Lobos, por dos meses, cinco partidos, primer partido, contra Mérida, 5-1 perdimos, te lo juro, no dormí un segundo esa noche, o sea, yo me fui, acabó el partido, además empezó el juego, era mi primer partido profesional, yo nunca había dirigido antes, ni el tránsito, estaba yo parado ahí, y empezó el juego, íbamos perdiendo cuatro, perdimos 5-1, íbamos 3-1, 4-1, y haz de cuenta que me bajaron una cortina, haz de cuenta que estaba viendo cricket, que no me sé ni las reglas, yo decía, ¿qué es esto, caray, o sea, no le entiendo nada, parecía que eran 14 del Mérida, y 8 nuestros, no, no, ¿qué hice, Dios mío, ¿qué hice? me fui a dormir, si es que se le puede llamar dormir, ir a eso, no, no, soy un tonto, ¿qué hice? ¿cómo me atreví? que no sé qué, y literal, agarré, Dios mío, yo soy muy creyente, y estoy convencido que Dios existe, y que es el eje rector de mi vida, este, nada más te pido que en los cuatro partidos que me quedan, me permitas vivir lo que es esta profesión, si es esto que viví hoy, no quiero, tiene que tener algunos momentos buenos, otros malos, o sea, yo soy una profesión bravísima, inestable, pero déjame experimentar, o sea, tengo un compromiso, lo voy a cumplir, pero yo quería salir corriendo, de regreso ahí es piena, decirles, oigan, siempre no, porque obviamente aparecen los fantasmas, Toño, de por ejemplo, esa novela que no acepté, en Televisa, que era un protagónico, entonces yo decía, no, a ver si no me pasa lo de Televisa, que no acepté el protagónico, porque según yo iba a estar en el Puebla, y ni estuve en el Puebla, ni tuve el protagónico, y entonces tuve un año, con unos problemas terribles, de si cobrar un dinero por la exclusividad, pero no trabajar, no, empiezan los fantasmas, y te empiezan a consumir, y no es fácil lidiar con ellos, y bueno, pasaron estos cuatro partidos, y los resultados no fueron sobresalientes, pero ahí más o menos el equipo, se acomodó, y agarró la onda, acabó ese torneo, y me dice Lobos, oye, nos gustó mucho tu trabajo, te renovamos por seis meses, y ahí renuevo seis meses, y viene este segundo torneo, en el que somos campeones, y ascendemos, que te digo una cosa, y mira que yo soy ganador, y ambicioso, en el buen sentido de la palabra, si yo hubiera tenido que hacer un guión, del arranque de mi carrera de entrenador, y insisto, mira que soy ganador, y que aspiro a lo máximo, no hubiera, no lo hubiera hecho tan, este, tan relevante, y tan rápido, o sea por eso, tan rápido, así con el logro tan rápido, el ascenso a los seis meses, y entrenador de primera, yo lo dije a los cuatro vientos, y se burló de mí, no tienes idea cuánta gente, yo antes de los 40, voy a ser entrenador de primera división, cómo no lo sé, y a los 38, era entrenador de primera división, sí, exacto, y luego llegas a primera división, hay un gran cambio, el llegar a primera división, sí, por supuesto, principalmente en la calidad, la calidad es, la diferencia es abismal, obviamente hoy se ha, acrecentado esa diferencia, porque no hay ascenso, claro, y los presupuestos, de la liga de expansión, bajaron considerablemente, pero la diferencia principal es esa, no, y en Lobos, pues yo tuve que gestionar, de director deportivo, porque era una, a ver, si nosotros en Lobos, calificábamos a la liguilla, echaban cohetes, o sea, era un torneazo, pues ascendimos, nunca se me va a olvidar, la cara del rector, la presidenta, que fue a quien me dio la oportunidad, Lusa, era la hija del rector, de la UAP, el rector estuvo presente, en Culiacán, cuando ascendimos, y empezamos a platicar, mi padre fue a la final, y estuvimos platicando en el festejo, que de festejo no tuvo nada, porque ellos se esperaban que ascendieramos, creo que sacaron 10 caguamas ahí, que compraron en la tienda de la esquina, no estaban preparados, no, no estaban preparados, y empezamos, y yo le empecé, sobre todo, mi papá que tenía más conocimiento, y así, le empezó como a dar números, y la cara del rector se iba transformado, como diciendo, hay problema en el que me metí, porque aquí ya es otras exigencias, y otras, pues es que es otra liga, es un mundo de diferencia, sí, 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 para competir, ya no digamos para aspirar a, para subsistir, para subsistir, exacto, y reclutamos, digo, producto de mis relaciones, fíjate, uno, este es otro, otro legado que yo con gusto comparto, tú siembra, y siembra, y siembra, y siembra, después, dónde coseches, o cuándo coseches, nunca sabes, yo sembré, algún día, Miguel Ángel Garza era presidente de los Tigres, Toño, no te miento, le mandé 14 mails, 14, ¿cuántos al segundo dicen, ya ahí mueve? Yo 14, insiste, y insiste, hasta que un día me dice, a ver, vamos a jugar contra el Toluca, te veo ahí en el Hotel del Rey, el sábado, jugaban con Toluca, domingo a las 12, y ahí voy a Toluca a entrevistarme, con Miguel Garza, y con el ingeniero Alejandro Rodríguez, quiero ser entrenador, no le estoy pidiendo el puesto del Tucap, si no estoy loco, méteme a la sub 17, a la sub 20, y veme preparando, y en un futuro voy a estar listo, para el primer equipo, y este es mi proyecto, y esto es hoy, y esto trabajo, y así, y así, bueno, no he trabajado, no tengo antecedentes, pero quiero, bueno, de esa reunión, de 14 mails, insiste, y insiste, y insiste, pues corte a, haciendo en los lobos, llego al draft, y Miguel Garza, quien le tengo un gran cariño, me dice, a ver, ven, tráeme al rector, el rector que hace cuenta que estaba, como perro en periférico, no tenía ni idea, es normal, no se dedicaba a eso, oiga rector, le quiero presentar al presidente de los tigres, ya se lo presento, y me dio muchísimo orgullo decirle, yo a su entrenador, le tengo un gran respeto, y una gran admiración, y los vamos a ayudar, perfecto, corte a, nos prestaron 7 jugadores, con costo cero, entre ellos, Julián Quiñones, que lo debutamos, en los lobos, porque él venía de estar en la sub 20 de tigres, y en los venados de Mérida, y así, armamos el equipo, nos prestó a Julián Quiñones, nos prestó a Luis Quiñones, nos prestó a Luis Advíncula, a William Palacios, a Alfonso Tamay, nos prestó 7 jugadores, y así pudimos construir a los lobos, y el equipo, la verdad es que compitió muy bien, se quedó a 3 puntos de la salvación, pasaron cosas, Lucero, que lo habíamos traído del ascenso, Lucero Suárez, el portero, Lucero Álvarez, perdón, yo estoy con la productora, Lucero Álvarez, perdón, en el tercer partido con Querétaro, se fractura, el pórbulo, y es baja, y ¿sabes quién fue nuestro portero? Jorge Villalpando, que jugó en el Atlántico, sí, sí, por supuesto, ¿sabes dónde estaba Jorge Villalpando? Estaba retirado en un programa de radio en Puebla, o sea, lo sacamos del retiro para ponerse a jugar, porque no teníamos dinero para traer otro portero, estaba Canales, que había sido el portero que había ascendido, habíamos traído a Lucero, que era el mejor portero para mí de la liga de ascenso, de los alebrijes de Oaxaca, y se lastimó, y entonces tuvimos que traer a Jorge Villalpando, que estaba retirado 8 meses antes, con todo lo que eso implica en el fútbol de alta competencia, y ahí en Lobos, pues la verdad es que hicimos un extraordinario trabajo, un gran primer torneo, y el segundo torneo tuvimos algunos altibajos, por ejemplo, Jonathan, fíjate esto, Toño, que son cosas que están muy, no sé cómo decirles, no sé si asociarlo a la fortuna, se me hace un poco mediocre eso, pero yo tengo 4 años más o menos de entrenador, en 4 años, a mí me han pasado 2 veces, cosas que no le han pasado a entrenadores que llevan 30 años de carrera, y puedo agarrarnos a 1, a 10, en 2 veces, en 4 años ya me pasó que a jugadores, si no los mejores de mi equipo, sí jugadores referentes y fundamentales para nuestro esquema, los metieron a la cárcel, Jonathan Favro, estando en Los Lobos, lo metieron a la cárcel, el goleador, por un, que en teoría abusó de su sobrina, imagínate la historia, y sigue en la cárcel en Paraguay, y a Dani Alves lo metieron a la cárcel, estando yo en Los Pumas, claro, empezando, fecha 1 con Juárez, lo meto de cambio, es fundamental, ganamos, fecha 2 iba a ser titular en Torreón, y dos días antes me dicen, ¿sabes qué? Adiós, este cuate está afuera, porque no sé qué, que va a Barcelona, que se murió su suegra, se murió su suegra Manuel, digo, no sé si sí se murió o no, no regresó en la cárcel, claro, imagínate esas cosas que yo digo, es increíble, dos jugadores, y además titulares indiscutibles en mi cabeza, por lo menos, pues bajas, pero porque los metieron a la cárcel, sí, 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 entonces bueno, volviendo al tema de Lobos, segundo torneo extraordinario, estábamos, quedaban cuatro partidos, necesitábamos tres puntos para salvarnos, salvar a Los Lobos era un extraordinario trabajo, porque bueno, habíamos primero ascendido, y luego mantenerlo en primera, y ahí la directiva decide correrme, o sea, no te dejó terminar, no, 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 no lo tenía en el radar, en el radar eso, cuatro partidos faltaban y me corren, y se queda mi auxiliar, que era, el Bora Alcántar, también jugador del Atlántico, sí, sí, el Borita, claro, sí, que ahora está con Mario García, años después, esta sí te la cuento así, pues sí me quedé yo resentido, porque el Bora, la verdad es que literal, decirlo con sus letras, pues me traicionó, era tu equipo, era mi auxiliar, sí, y yo lo llevé al proyecto, y me traiciona, y se queda, yo me acuerdo perfecto que hablo con el buey, le digo, pero, ¿por qué te vas a quedar? No, no, es que no sé, bueno, total se queda, esos cuatro partidos, necesitaba tres puntos el equipo para salvarse, los cuatro partidos, dos de ellos eran de local, contra Necaxa y Puebla, dos rivales, pues de la misma liga, y las dos visitas muy complicadas, Cruz Azul y Monterrey, con tres puntos el equipo matemáticamente estaba salvado, lo cual era un gran logro, pues años después me entero, me lo dijo el Bora, resulta que la directiva tenía arreglado conmigo un bono importante si salvaba al equipo, y se les hizo muy fácil decir, y no fue la presidenta, fue otro personaje de la directiva, que voy a omitir su nombre evidentemente, y les lavó la cabeza a la presidenta y al rector, y dijo, no, o sea, el equipo está salvado, ¿para qué nos va a costar tanto dinero? mejor vamos a ofrecerle una cuarta parte al Bora, que el Bora se quede, y pues cuando se salve le damos la cuarta parte y nos vamos a ahorrar un dinero, son tres puntos, sí, pues sí, y me corren, y ni un punto hicieron, ni un gol metieron. Cuatro derrotas seguidas, ya lo estoy recordando, claro, sí, 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 y tú, bueno, el día que, cuando, años después, yo estaba en el Atlas, te hablo tres años después, me habla el Bora un día, me dice, oye, hay que ir a comer, fuimos a comer, yo soy cero rencoroso, en mi corazón no hay espacio para el rencor, creo que no te deja nada bueno, y como si no hubiera pasado nada, digo, a ver, tampoco te voy a decir que voy a confiar en él, porque la confianza una vez que se pierde es complicado, pero bueno, la realidad es que con buena armonía platicando, y ahí él me confesó, y me llenó de orgullo, me decir, me engatusaron, mordí la manzana podrida, y perdí una familia, sobre todo, eso es lo que más grabado se me quedó, que me haya dicho, perdí una familia, porque digo, podré ganar, perder o empatar, pero de que soy un buen líder, que construye grupos de trabajo homogéneos, eso es indiscutible, y que hoy me siguen buscando, todos los colaboradores con los que he trabajado, eso me da a mí paz, de que soy una buena persona, después si ganas y eres malo, y pierdes, eres bueno, esta industria es así, de resultados, pero eso no es negociable conmigo, el dejar un legado en la gente, de valores, y de lo que eres como persona, y ahí él me contó esta historia, y pues sí fue así de, ay, qué duro, pero bueno, no les funcionó. ¿Te quedas sin chamba, después de estar con Lobos, te quedaste finalmente, qué, un año? No, 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 ahí me quedé sin chamba, dos semanas. No, no, quiero decirte, quedaste un año en Puebla, ¿no? ¿Cuánto tiempo viviste en Puebla? No, es que, pero, o sea, de que entré a Lobos, al que salí, pues estuve los cinco partidos, estos dos meses, como año, ocho meses. Ah, bueno, casi dos años. sí, sí. Y luego, ¿qué pasó? Salgo de Lobos, y a las tres semanas me busca Querétaro, y me contrata. ¿Luego, luego? Sí, luego, luego, ese fue luego, y voy a Querétaro, llegamos al Querétaro, y en el primer torneo, el Querétaro venía de una crisis bastante, bastante profunda, estaba inmerso en una problemática grave en la permanencia, en ese momento todavía pertenecía a Grupo Ángeles, Ajá, Todavía pertenecía a Grupo Ángeles, y ellos cuando me contratan, me trazan un objetivo anual, que era la permanencia. El equipo tiene que permanecer en primera, ellos ya traían la intención de venderlo, vendieron el equipo tiempo después. sí. Y entonces, perfecto, está bien, no sé qué, no nos traen más que a un refuerzo, que fue el Keco Villalba, un solo refuerzo, cinco bajas y un refuerzo, y el plantel venía de hacer, creo que 13 puntos. Pues ahí, más o menos, empezamos a estructurar el equipo, y empezó a agarrar la onda, ahí debutamos a Luis Romo, hoy seleccionado nacional, a Marcel Ruiz, que hoy está en el Toluca, y el equipo agarró bien la onda, y fue un gran primer torneo, y entramos a la liguilla, a la tercer liguilla en la historia del Querétaro. Entramos a la liguilla, y pues ahí la verdad es que, pues yo lo entiendo a ellos, el objetivo anual, nos lo consiguieron en seis meses, porque coincidió nuestro muy buen torneo, con un pésimo torneo del Veracruz. El Veracruz en ese entonces, hizo un pésimo torneo, creo que hizo seis puntos, el peor torneo corto en la historia, o seis o ocho, habría que preguntarle a... A Ricardo. A Ricardo Salazar. Y esa combinación de resultados, nos dejó prácticamente, no matemática, pero sí prácticamente salvados, para el segundo torneo. Y entonces, pues los dueños, que querían vender al equipo, pues obviamente dijeron, oye, pues yo ya logré mi objetivo anual, en seis meses, pues si puedo bajar la nómila, la voy a bajar. Y me quitaron los tres mejores jugadores que teníamos, Tiago Volpi, que se fue al Sao Paulo, Irán Mier, que se fue a Chivas, y Edson Puch, que regresó a Chile, me parece. No mal, yo creo que fue a Chile. Creo que sí se fue. Y entonces el equipo lo resintió, y ahí la verdad, Toño, yo sí cometí un error. Y de ese error, pues entré como en una especie de tobogán, que no he podido parar, y he intentado, pero desde ahí, o sea, porque tú ves mi carrera como entrenador, hasta ahí, dices, ¿dónde firmo? Sí, sí. O sea, Lobos, Ascenso, prácticamente salvado el equipo, vas al Querétaro, primer torneo liguilla, tercera en la historia. O sea, estaba yo despuntando muchísimo, y de ahí he entrado en una crisis de resultados que no he podido detener, y a lo mejor representa el que no vuelva a entrenar, porque nunca sabes la vida para dónde te lleve. Sí, claro, claro. Pero en ese momento yo sí, hoy sí lo reconozco, y lo digo abiertamente, yo en ese momento como que entré, fue una especie de, por un lado, molestia, porque me quitaron a los mejores, y yo llegué a cuartos de final, y pues yo aspiro a más, oye, pues métele un poquito, y vamos a pelear por semifinales, o por la final, o por el título, y pues no, me estás quitando. Entonces me sentí un poco desamparado, digamos, en el proyecto, y yo me molesté, y creo que esa molestia no la manejé bien, porque dejé de ser ese líder presente, que se ocupa de todos los detalles, y estaba yo como disperso, desubicado, o sea, como que yo veía la silla del Querétaro chica, un acto de soberbia, producto de la inmadurez, dice el dicho, si la juventud supiera, y la vejez pudiera. Claro. ¿No? Y es muy claro. Así es. Entonces, pues es yo joven ahí, como, ah, no, pues esta silla me queda chica, yo necesito otra silla más grande, de otro equipo, de más presupuesto, y el equipo lo resintió, y cayó en un bache considerable de resultados, y salí de ahí. O sea, me cesaron pronto, a las siete jornadas me cesaron, y de ahí sí vino un periodo bastante prolongado, hasta mi reaparición como entrenador, que fue en el Atlas. Fue en el Atlas. Pero en ese espacio volví a trabajar en Televista. Sí, sí, claro. Ahí regresaste a TUDN, y ya era TUDN. Ahí fue justo cuando empezó el proyecto. Cuando empezó TUDN. En la fusión, ahí tuve yo la oportunidad de estar. Igual, con la amable invitación de Juan Carlos Rodríguez, pero igual con mucha claridad, oye, Juan Carlos, yo le entro aquí, y voy a darlo todo, y me voy a poner el micrófono, y lo voy a llevar con total compromiso y responsabilidad, pero si me sale algo para entrenar, me voy a ir. Sí, está perfecto, perfecto, claro. O sea, mientras esté todo platicado y todo claro, no hay problema. ¿Y quién te invita al Atlas? Pues al Atlas me invita la gente de Orlegui, ya. ¿Ya era Orlegui? Sí, ya Orlegui. Ajá. Y tanto Alejandro Iraragorri como Pepe Riestro. Y, bueno, normalmente ellos tienen muy buen ojo para los técnicos. Sí, sí, sí. No, ellos me ofrecieron mi primer equipo a mí. Antes de Lobos, me ofrecieron el Tampico, en la división de asesor. Ajá, sí, sí. Y yo me comprometí con ellos de palabra, no había firmado, y cuando llegué a mi casa, mi esposa me dice, o sea, no hay forma que yo me vaya a vivir a Tampico, porque justo en esa época había un trending topic, era la DEA en Tampico, temas de delincuencia muy fuertes. Muy fuertes, sí, sí, sí. Y un conocido de mi suegro, era de Tampico, y le habían secuestrado dos semanas antes a una sobrina, entonces mi esposa. No, se espantó. Y me dijo, ¿sabes qué? Y yo, la neta, sin mi familia difícilmente jalo. Sí, sí. Entonces le hablé a Alejandro y le dije, oye, me da muchísima pena, esto es un tema familiar, no es un tema, pero pues no, no voy a aceptar la invitación. Pero luego sí te invitó al Atlas. Ahí te encargo lo que yo pensé ese día, ¿no? Cuando yo le dije que no a Alejandro, ese día justo viajé yo con mi esposa, y en el avión yo la quería aventar así de la ruta. Ponerle un paracaídas y aventarla, porque decía, en mi vida voy a dirigir por su culpa, porque ya me había comprometido con ellos. Pero, pues al final se lo expliqué con toda claridad, o a ver, puedes estar de acuerdo o no, seguramente te molestarás, pero eso es un tema familiar exclusivamente, y mi familia va antes que cualquier otra cosa. Y ya, pero bueno, no hubo rencores, lo cual habla muy bien de Alejandro, y me invitó después a, a trabajar con él en el Atlas. Que en el Atlas, la realidad es que, lo que nos complicó muchísimo, fue justo ahí vino la pandemia. Sí. Estando yo en Atlas, ahí el torneo se interrumpió por la pandemia. Claro. Y luego se retomó el torneo tiempo después, y a nosotros nos atacó el COVID durísimo. O sea, en las tres primeras jornadas del torneo post-pandemia, digo, la pandemia seguía, y no había gente en los estadios, y tenías que estar en la banca con cubrebocas, etcétera, etcétera. Pero de las tres primeras jornadas, nosotros en las dos primeras, tuvimos 10 y 11 bajas por COVID, y era un plantel corto. Entonces, pues sí, lo resentimos mucho, los partidos no fueron buenos, perdimos los dos, y el tercer partido con San Luis, de visita, lo empatamos, y ahí me cesaron. Muy rápido, ¿no? Sí, pues en la fecha 3. Es, es, este tema, Rafa, independientemente de que te haya pasado a ti, a cualquier técnico que le pase, ¿cómo, cómo entender que un, que un proceso lo cortes cuando van tres semanas, cuando va un mes de ese, de ese nuevo proyecto que se está, es muy difícil entender eso de, de repente, de los directivos. Sí, a ver, este proceso, si bien a mí me corren en la fecha 3, del arranque de un nuevo torneo, no inició, o sea, no fueron tres partidos, yo también ya traía un antecedente. Sí, ya traías el de atrás, sí. No, pues digo, eso es una realidad. Sin embargo, sí yo creo que el principal problema que aqueja el fútbol en México es la inmediatez. Esa necesidad ferviente de tener, de tener que entregar resultados rápido, porque se ponen muy nerviosos los directivos, y creo que cada vez más este entorno tan hostil que hay en redes sociales, muchos de ellos vienen de los medios de comunicación, creo que sí, de alguna forma, en algún momento incendian con, con comentarios, y te lo digo porque esos errores yo los cometí, Toño. Yo estuve sentado en un foro de televisión con un micrófono puesto y con una facilidad, dije, debería de renunciar este entrenador. Oye, a ver, espérame, que tú en algún momento te has equivocado en un comentario, o a lo mejor diste mal un nombre, o a lo mejor en un programa no estuviste tan brillante. Así es. Como para que con tanta facilidad y ligereza pidas la renuncia de alguien, yo sí creo que tenemos que ser mucho más conscientes. Y esta cultura de inmediatez permea constantemente en las redes sociales y los directivos se ponen muy nerviosos y toman decisiones a veces muy rápidas. Y obviamente, pues es difícil que un proyecto se logre consolidar. Hay ejemplos puntuales. Guardiola, su primer torneo en el Manchester City, con base en la gran inversión que hay, si tuve su primer torneo y hubiera sido en México, seguramente lo hubieran cobrado. Ah, claro. Pero seguro. Seguramente. Sí, sí, sí. Y mira que es torneo largo. Sí, además, exacto. Tú ves a Mikel Arteta en sus dos primeros años en el Arsenal y de 100 en México, 99 lo hubieran corrido. Y sin embargo, hoy no fue campeón de milagro. Digo, no le alcanzó porque competía contra el Manchester City, que es un equipo muy poderoso. Pero creo que esos son ejemplos puntuales de cómo de repente el ser paciente pues te termina por... A ver, es que mi punto es el siguiente. Tú tienes que, como directivo, estar evaluando el día a día. Primero tienes que ser consciente y congruente con qué pretendo de mi equipo. Ok, pretendo A. Ok, ¿a quién voy a reclutar de entrenador? No, pues hay estos cuatro entrenadores que sus perfiles corresponden a mis aspiraciones. Porque eso a mí me llama mucho la atención, que pretenden A y contratan a un entrenador que piensa Z. Entonces ahí hay un cortocircuito que a mí me brinca. Entonces eso primero, ¿no? Primero, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué pretendo? ¿Hacia dónde quiero trazar mi proyecto? Ok, y con base en este rumbo que tracé, pues traer a gente que esté en sintonía con esta filosofía que yo pretendo implementar. Y reclutas allá al entrenador. Y después ya, en el día a día, tienes que ir evaluando. Si el grupo de jugadores cree en su líder, confía en él, si hay buena armonía, si trabajan bien, si el equipo tiene una idea clara de juego, si los resultados, es que ahí es donde viene el choque. Por ejemplo, hay una cosa, no sé qué tan familiarizado estés con esto, que es una métrica hoy en día muy posicionada en la industria del fútbol, que son los expected goals, que es la expectativa del gol. Los grupos más tecnócratas del fútbol en México, gran parte de la evaluación de su cuerpo técnico se basa en ese dato específico. Ese dato específico no está alterado por nada, es con base en lo que arrojó el partido, quién tuvo más expectativa de gol. Y entonces, por ende, con base en esta expectativa de gol, pues la lógica es, merecía ganar más este que este, ¿no? Está bueno eso. Sí, está muy bueno. Sí, sí. Bueno, yo te lo digo abiertamente. Y puede sonar a pretexto, y habrá quien lo piense así, a mí, la verdad, lo que piensen, con todo respeto, los hechos ahí están. Voy a hablar de mi última experiencia, los Pumas. Hay 18 equipos en la primera división en México. Hasta la fecha 12, que fue en la que me cesaron de Pumas, los expected goals de todos los equipos de la liga, ni uno solo se salía de un rango de más o menos tres puntos. ¿A qué voy? El América trae 21 puntos, según expected goals tendría que llevar 25. Entonces, está, bueno, 24. 24. Está tres puntos ahí. Digo, no tengo el dato exacto, pero ninguno se salía más de tres puntos. O hacia arriba o hacia abajo. Ahí había algunos que llevan 17, tendrían que llevar 18. Nosotros, los Pumas, llevábamos 11 puntos en ese momento del torneo. 11 puntos. La métrica indicaba de los expected goals que tendríamos que haber llevado 18. Es decir, éramos el equipo que menos puntos tenía según lo que tendría que llevar. De lo que tendría que haber concretado. Exactamente. Y además, te tocó todo el tema de las rojas y todo eso. Sí, bueno, seis expulsiones en 12 partidos. Sí, sí. Sí, que, bueno, el caso es, y entonces, sí frustra mucho que cuando platican contigo y te notifican la decisión de estar fuera, sí frustra mucho que te digan, estamos felices contigo, eres un extraordinario profesional. Los jugadores están a muerte con ustedes, pero bueno, pues el entorno está muy hostil. Con la pena, muchas gracias, hasta aquí llegamos. Y además, está este dato representativo que indica claramente que el equipo no ha podido cosechar los puntos que con base en su juego en teoría ha merecido. Ni modo, así es este negocio. Pues sí, es que, de verdad, la cuestión del director técnico sí está en la cuerda floja. No, y cada vez más. Y cada vez más. El periodo de vida de los directores técnicos en México es el más bajo de muchos países. No te quiero decir que de todos sería mentir, pero de un nutrido grupo de países y es un promedio de seis años, seis meses de vida. Sí, claro. No, es una locura. Es nada, es un torneo. Es apasionante la profesión, a mí me encanta, me apasiona, pero esta inestabilidad y esta vorágine de necesidad de resultados. Bueno, nuestro último entrenador de la Selección Nacional, ¿cuánto tiempo duró? Sí, cuatro o cinco juegos, ¿no? Sí. Oye, Rafa, cuando te dijeron, digo, ya nos platicaste esta salida de Pumas, pero cuando te dijeron va a ser Pumas, sí, te criticaron que lo tomaras nada más por seis meses, y demás. Pero bueno, es tener a uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Sí. Pues es una gran oportunidad. No lo ibas a dejar pasar. Por supuesto que no. No, no, por supuesto que no. Además, uno tiene que ser consciente de dónde está parado. A ver, el Rafael Puente que salió de Lobos, fue a Querétaro y calificó a la liguilla, pues no es el mismo Rafael Puente que viene de que le fue mal en la segunda parte del Querétaro, le fue mal en el Atlas, tuvo que ir, o no tuvo, fue de auxiliar a Juárez con el Tuca Ferretti. Hay que ser consciente de dónde estás parado y de cuál es tu presente. Si a mí me hubieran ofrecido esos seis meses en Pumas, cuando yo estaba en el Querétaro y había calificado la liguilla, muy probablemente les hubiera dicho, oye, pues no, gracias, pero no. Pero bueno, en este momento, pues es una rueda de la fortuna, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Sí, sí, sí. Y hay que entender dónde estoy parado, quién soy en este momento y con base en tu presente y en tu realidad, pues las ofertas van a estar en sintonía con quién eres en ese momento. Es que es así, no tiene ninguna ciencia. Por eso, cuando me dijeron seis meses, dije, no tengo problema. Además, yo soy un tipo, Toño, yo persigo el prestigio, no el dinero. El prestigio te trae dinero. Nunca, jamás en la vida he tomado una decisión a partir del dinero. La he tomado a partir del prestigio. Yo busco el prestigio y el prestigio me trae porque sí, sí me gusta ganar, yo sí, como a todos, yo creo que no hay nadie que... Y además lo necesitamos porque el dinero es un mal necesario, pero nunca es el punto de partida de mi análisis. Entonces, Pumas, un equipo en el que yo me formé como futbolista, al que le profeso un gran cariño, pues una grandísima afición, como bien dices, uno de los grandes de este país, pero por supuesto que era una gran oportunidad que yo estaba dispuesto a tomar y si me hubieran dicho son tres meses, lo hubiera tomado. En otro contexto, a lo mejor hubiera puesto otras condiciones, ¿no? Digo, es normal. En otro momento. Rafa, para terminar, este concepto que lo tienes clarísimo, me encanta escucharte, la verdad, tu plática ha de estar buenísima, te contratan, me imagino, empresas y eso para... Pues no tanto como quisiera si me quieres promocionar. No, no, claro. Mira, la realidad es que en el tema de, pues con esta profesión, de estarte moviendo y es muy demandante la de entrenador, entonces no he tenido tantos espacios. Para desarrollarlo, Exactamente, pero la plática está estructurada y la historia de vida ahí está y además tengo, creo yo, que es un valor agregado importante, total apertura para compartirla tal cual. Sí, los buenos, los malos momentos, los regulares y con las cosas como son, porque luego uno medio matiza el comentario para no me vaya a volver vulnerable. Aquí yo, yo me abro y así, este soy yo, así tal cual y entre más te muestras como eres, más vulnerable eres, eso es indiscutible, pero la realidad es que yo sé quién soy y estoy curado de, tengo una costra bastante amplia que la he forjado con el camino, a ver, salir de Pumas no es fácil ser tendencia negativa a dos meses y medio consecutivos y que el 99.9 de los comentarios te hagan pedazos, no es fácil, sin embargo a mí lo que no me mata me hace más fuerte y yo soy un tipo, se burlan mucho de esa palabra, pero a mí me encanta, resiliente y que siempre veo para adelante, pero bueno, tengo esta plática y sí, porque es una historia de vida que además ahí está y creo que es una muestra clara de que te puedes reinventar y que cuando, a mí la noche no se me viene a ver qué hago, pero algo hago. Te iba yo a preguntar nada más, tienes tus conceptos muy claros y tu filosofía de fútbol muy clara también, que seguramente viene mucho de tu papá, pero ¿de quién más? ¿Del Tuca? O sea, ¿a quién le aprendiste los conceptos de un fútbol que te gusta o por lo menos a lo mejor no, ni siquiera lo platicaste con él, sino que tú nada más lo viste en la cancha? Mira, a ver, a mí me gusta, yo estoy convencido si el fútbol necesitas dar resultados porque si no los das te pasa lo que me está pasando a mí y a lo mejor no vuelvo a entrenar, puede ser, es una probabilidad que nadie me vuelva a contratar, ni modo, pero lo que sí tengo claro es que tienes un compromiso porque esto nunca va a dejar de ser un espectáculo y hay gente que paga un boleto que se sienta y pone en la televisión para ver a tu equipo jugar y el fútbol, su esencia es el gol, es la representación máxima del fútbol por lo que tú amas el fútbol o al Atlante es porque cuando estás viendo un partido haces así porque se acerca al gol. Claro. Bueno, eso es lo que yo siento. Y la emoción es... Exactamente, entonces, evidentemente mi sentir yo quiero permearlo a mi equipo y que mi equipo sea valiente, protagonista y que quiera el balón y que quiera lastimar al rival constantemente. Así concibo la vida y por ende el fútbol. Y obviamente esta filosofía de juego pues la he ido heredando a partir de como bien dices o de escuchar a muchos o de verlos, de ver a sus equipos. Obviamente para mí el referente máximo es Guardiola como entrenador. A mí me encanta porque él siempre quiere el balón y siempre quiere ganar. Sí. Bueno, todos quieren ganar pero él quiere lastimar al rival. Sí, sí, sí. Porque va a haber muchos entrenamientos como un chiquito yo también quiero ganar pero me queda claro. Todos quieren ganar pero el cómo accedes a ese intento de ganar. Pero, por ejemplo, yo a mis escasos nueve, ocho, nueve años mi papá fue entrenador del Atlante en Mancuerna con Ricardo Lavolpe. Sí, claro. Y pues yo estaba sentado ahí y en asados todos los que te puedas imaginar y estaba Ricardo Lavolpe y estaba Rubén Omar Romano que en ese entonces era jugador no entrenador. Tiempo después pues me debutó Miguel Herrera pero sí soy muy de esa corriente de Lavolpista que para mí la máxima representación en la historia de la selección nacional nos la entregó Ricardo como entrenador. A mí me gustó mucho. Más que el 2006 el 2005 en la confederación. La confederación. Creo que fue sobresaliente y además mucho valor agregado de la cantidad de futbolistas que potenció y que terminaron emigrando a Europa a partir de esa muy buena idea de juego. O sea, esos partidos principalmente el de Argentina y el de Brasil creo que dicen mucho y el de Argentina en el 2006. En el Mundial. En el Mundial. Eso, el del fútbol en México yo creo que la referencia más representativa que a mí me seduce, me gusta y que me marcó y que va muy en sintonía con la idea de mi padre pues ha sido la de Ricardo Lavolpe. Sí. Rafa, de verdad qué padre plática. Muchas gracias. pero qué placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Antes de que te vayas una piroma, por favor. Sí, claro, con gusto. Y mándame un abrazo a tu señora, a tus hijos, por supuesto, a tu papá que bueno, hay una admiración enorme y seguramente vendrá algo en el camino para algo bueno para Rafa Puente del Río. Sí, pues mira Toño, yo muy agradecido y complacido contigo por la invitación y sí, y a lo mejor terminamos otra vez de colegas. Seguro, no se sabe. Estaría padre. Hay para hacer muchas cosas, entonces, por estar quieto no, eso es lo único. Eso estoy seguro. Eso no. A nombre de Nordey, ya sabes, para que tu bebida se mantenga caliente, se mantenga fría. Excelente. Rafa, qué placer tenerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Rafa, puente con nosotros. Ya saben, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente todos con Toño. ¿cómo están? Qué gusto saludar. ¡Acelera, güey! ¡Acién destina! ¡Acién destina! ¡Ya acabó!